de nuestra ciudad y todas las ciudades y todas las localidades de la provincia se sigan desarrollando. Por eso, para nosotros nos llena realmente de una inmensa alegría de que estén conociendo este espacio que realmente ha sido reutilizado, donde antes era el ferrocarril, donde antes podíamos viajar de una estación de trenes. Hoy, Dios nos da la posibilidad, los empleados municipales trabajaron para que tengamos este espacio, como le decíamos a nuestro Ministro de Obras Públicas, a pulmón, con algunas falencias, obviamente en la eficiencia de algunos recursos, trabajando realmente con los conocimientos a través de la Secretaría de Obras Públicas. El amigo Raúl venía siempre aportando para que tengamos un espacio lindo, moderno, y que sea para beneficio de la comunidad, que sea también el lugar para que se sigan desarrollando y creciendo nuestros transportistas. Porque en este mismo contexto de tiempos difíciles, estamos participando en la inauguración de obras nuevas. Esta hermosa terminal de ómnibus, construida por la municipalidad con fondos propios, las viviendas sociales, que acabamos de entregar a 10 familias, y otras 27 que están en ejecución por el municipio, y que esperemos entregar próximamente. Obras que se están haciendo en toda la región, aquí están los comisionados municipales con los que venimos también trabajando en diversos emprendimientos, y en una apoyatura muy fuerte del gobierno provincial hacia las planificaciones que desde cada comunidad se genera para que se mejore la calidad de vida de la gente, se produzca mayor inclusión, se mejore la situación de los sectores de más vulnerabilidad, y en definitiva, se ayude y se propenda al crecimiento de la provincia. Gracias.